¡Mi vida! ¡Mi amor! ¡Mi cielo! ¡Mi... La traigo muerta. ¡Profesor Girafales! Doña Florinda. ¡Mamá! ¡Ay! ¡Profesor Girafales! ¡Qué milagro que viene por acá! ¡Ah! Vine a traerle este pequeño obsequio. ¡Ay! ¡Es hermoso! Bueno, y eso que hoy no me lavé los dientes. Me refiero al ramo de flores. Ah, sí. También es bonito. Claro está que me hubiera gustado traerle unas flores que fueran más de acuerdo con mi personalidad. ¡Maravillas! No. Violetas. Sí, claro. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. ¡Ay, no! ¡Ninguna! ¡Pase usted! Después de usted. Gracias. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡El chavo ya se llevó la guitarra! ¡Ahí, chavo! ¡Mamá! ¡El chavo ya se llevó la guitarra! ¡Mamá! ¿Qué quieres, Kiko? ¿Usted no es mi mamá? Claro que no. ¿Usted es mi papá? ¡Kiko, por favor! Mami, es que tú te acuerdas... ¿No te acuerdas que el otro día me dijiste que Papi Sáquilapáez iba a ser mi papi? ¿Iba a ser mi tío? ¡Mi cuñado! ¡Mi hermano, ¿de qué? ¿Me doy? ¡Ay! ¡Tesoro, por favor! ¿Y qué va a decir el profesor Jirafales? ¿Yo? Nada, doña Florinda. Recuerde que en la escuela yo soy el maestro de Kiko y estoy acostumbrado a sus estupideces. ¡No me simpatiza! ¡No! ¿Te gusta la música, Chavo? Sí, pero también me gusta eso que está haciendo usted. ¿Qué te pasa, Chavo? ¿Qué te pasa? ¿No sabes que yo fui cantante y guitarrista? ¿Usted? ¡Claro! Yo podía haber sido un cantante de línea. ¿De línea de camiones? Quiero decir que yo podía haber sido un cantante de primera. ¿De camiones de primera? ¡De primera fila! Ah, bueno, sí, claro, porque los de la segunda fila ya no alcanzaban a escucharlo, ¿verdad? Mira, Chavito, lo que yo te quiero decir es que yo pude haber sido un cantante de fama. ¡De mucha fama! Pero hubo gente que hizo hasta lo imposible por evitar que yo cantara. ¿El público? ¿Por qué? Porque usted era infame. ¿Qué, tú me has oído cantar? No. Entonces, ¿por qué dices que era infame? Porque no tenía fama. Bueno, eso sí. Eso sí. ¿Cómo se llama eso que está tocando? Se llama guitarra. Pero yo digo la canción, Minzo. Míralo. ¿No? ¿Por qué te pega uno, Chavo? Es que no me tiene impaciencia. Es que no me tiene impaciencia. Bueno, pues, ¿cómo se llama la canción que está tocando? Bueno, es que no recuerdo el título porque es una canción muy vieja. ¿Te gusta? Sí, bastantísimo. Sí, a mi también me encantan las canciones viejas. Bueno, las canciones viejas bonitas. Porque también había canciones viejas feas. ¿Las feas no le gustan? No, no, no. Claro que no, claro que no. Por cierto que casi todas las canciones viejas eran bonitas. Y dirás qué bonito las tocaba yo en las serenatas. Y dirás qué bien las cantaba yo en los gallos. Ay, qué tiempos aquellos. ¿Qué pasó, Chavo? ¿Por qué cansado? No, no estoy solo. Estoy con don Damón. Y estábamos conversando muy a gusto hasta que llegó la feste. Ya ven lo que te pasa, pues no bañase. ¿Qué? ¿De qué estaban hablando? Estábamos hablando de las canciones. Don Damón dice que le salían muy bien los gallos en las canciones. No, no, Chavo, al revés. Dije que me salían muy bien las canciones en los gallos. Eso. Y también dice Don Damón que a él le gustan mucho las viejas. Chico, ¿a qué te gustan las viejas? Bueno, Chavo. Chico, ve con tu madre. Es que profesor, Chavo... Nada. Ve con tu madre. ¿Y a usted no le da vergüenza tratar estos temas delante de los niños? ¿Ma? ¿Y por qué me había de dar vergüenza? ¿Y todavía pregunta? ¿Y tú, tesoro? ¿No te he dicho que no debes escuchar ciertas conversaciones? No te preocupes, mami. A mí no me gustan las viejas. Es más, creo que nunca me van a gustar. Ay, no, tesoro, no exageres. Pero a Don Damón nada más le gustan las bonitas. Porque también había viejas feas, ¿verdad? Y las sigue habiendo, Chavo. ¿Qué cosa? Yo estoy hablando de canciones. ¿De eso? Sí, estábamos hablando de las canciones viejas que son muy bonitas. Que se muera Chico si no es cierto. ¿Qué crees? Digo, que me muera yo si no es cierto. ¿Verdad, Chavo? Sí, que se muera. No, no, no. Es que sí estábamos hablando de las canciones viejas. Porque Don Damón ya estaba tocando la guitarra. Y yo cuando sea grande también quiero aprender a guitarra, a tocarla. ¿A qué? A guitarra, a tocar la guitarra. Bueno, ese no es problema, Chavo. Yo te enseño. Sí, chavo, que yo tocaba y cantaba como Miguel a veces gemía. Y luego, que siga, y luego, Chavo. Chavo. Mami, yo también quiero tocar guitarra. Anda, di que sí, aunque sea una vez. Anda, di que sí, no seas así. Anda, ¿sí? Ay, tesoro, pero... ¿Dónde vamos a conseguir un maestro de guitarra? ¡Dónde vamos a conseguir un maestro de guitarra! Bien, lo primero que tienes que aprender es lo siguiente. Las cuerdas tienen su nombre. ¿Sí? ¿Y las docas también? Me refiero a las cuerdas de la guitarra. Ah. Sí. Por ejemplo, mira, esta delgadita se llama prima. ¿Y la goza y la cuñada? No. ¿La sobrina? ¿La tía? ¿La mataza? ¿Y yo? Se llama prima porque es la primera. Ah, bueno, así pues sí. Bien. Esta es la primera. Esta es la segunda. Sí. Esta es la tercera. Esa es la reversa. Es la cuarta. Bueno, usted no me dijo que era de cinco velocidades. ¿Cuál es el freno? ¿Y cómo van las lecciones? Bueno, pues le diré a doña Florinda, yo he tenido alumnos buenos, regulares, malos, pésimos y Kiko. Pero no se preocupe, es probable que haya otros peores.